¡Cuánto tiempo, Skynovianos! En realidad, este video lo estoy grabando justo después de Age of Resistance Rey. Ahora toca hablar de Age of Resistance Rose Tico. En esta historia se nos explica el triste pasado de las hermanas Tico, que ya se explicó en The Last Jedi y en la novela Cobalt Squadron. Solo que en este cómic se pudo ver representado la explotación de la Primera Orden a Haze Menor para conseguir todo el mineral llamado Ore, además de ver un poco de la infancia de Rose y Paige con sus padres. En sus primeros años, las hermanas practicaban en un simulador de vuelo pilotando un Z-95 de las Guerras Clone. A Paige se le daba muy bien el pilotaje y la puntería, pero a Rose se le daba mejor conocer la nave en sí que pilotarla. Otra cosa que les gustaba era ver holodramas con sus padres. Años más tarde, llegó la orden para explotar el planeta. Rose y Paige lograron sabotear los planes del enemigo, pero solo duró unos pocos días. Los padres entendieron que necesitaban enviar a sus hijas fuera del planeta para que encontraran a la resistencia y salvar su hogar. Fueron aceptadas por Holdo y el almirante Ackbar. Pelearon junto a los héroes como Poe Dameron, pero llegaron demasiado tarde a su planeta. Paige y Rose, dolidas por la pérdida de su familia, intentan salir sin permiso para darle un golpe al mayor objetivo que se encuentren de la primera orden, pero Leia se interpone en su camino para hablar con ellas. Después de perder a Alderaan, sabe perfectamente cómo se sienten. Sin embargo, les propone ser una molestia constante a la orden en lugar de solo hacer un poco de daño. Con ello, Rose y Paige deciden comenzar cuanto antes y salvar otros planetas que estén en peligro como el suyo. Toda la historia parece estar narrada desde el punto de vista de Rose, pero al final se sabe que es Paige la que está constantemente impresionada por su hermana pequeña y que está segura de que será una heroína de la resistencia. En The Last Jedi supimos que Rose es muy lista para entender cómo sabotear la nave de la primera orden. En la novela Cobalt Squadron creó un aparato para los bombarderos pesados y ocultar su presencia al enemigo. En Star Wars Adventures y Forces of Destiny también ayuda a crear soluciones. Y ahora, en este número vemos que aprende con facilidad todas las partes de las naves. Su papel en The Rise of Skywalker puede ser importante en ser la mejor en modificar las naves y crear tácticas para sobrevivir y acabar con la primera orden. ¿Y tú qué piensas de este número? Déjame saber tu opinión en los comentarios, dale like, suscríbete si eres nuevo, sígueme en Instagram, Twitter y Facebook, visita mi página web para ver noticias de Star Wars y consideren apoyarme en Patreon para hacer videos de Star Wars todos los días. Yo soy Skynoby y nos vemos en el próximo video. May the Force be with you, always.